Mi luna los santos y los prisioneros, los amantes, los locos, elantes y los bordioseros que amamantamos tu luz. Cuando amai amigos a mi dinero, solo la poesía que flota en el aire sincero y en las bancadoras que hay en los parques que mueren de frío esperando amores. A valesqueros, hay mi luna llena, escucha la pena. Cuando un hombre...